Ok, entonces ya quedamos claros, arrastraron con esta actividad interactiva qué productos consideraban se iban a mover hacia el lado derecho de nuestra línea, lo que quiere decir que a medida que aquel producto que se movía más hacia la derecha, quería decir que tenía más elementos de intangibilidad, lo que lo convertía en un servicio, e igualmente si movíamos algunos de otros productos como este que estoy señalándoles aquí hacia el lado izquierdo, quería decir que principalmente se convertían en productos tangibles. No me detengo más, creo que ya con esa actividad cada uno comprendió cómo podíamos ir moviéndonos en esta línea. Les voy a compartir otro esquema el cual nos ayuda a identificarlos de manera general, haciendo cierre a las respuestas de este esquema y así mostrarles otro que tiene otra vista, ubicándolos de manera hacia el proceso de la manufactura o bienes no manufacturados, que esas características los van a llevar a convertirse en un producto tangible o un producto intangible. Si cerramos aquí, efectivamente es parecido al ejercicio que ustedes acaban de hacer, solamente que les estoy mostrando como quien dice un gráfico más arregladito, donde todo este lado izquierdo es la tangibilidad, si observan aquí pues todos estos productos pues tienen características que los hacen, son atributos más tangibles y por ende van ubicados del lado izquierdo. Y si los movemos a este otro lado, vemos cómo principalmente los relacionamos con las industrias que vimos en nuestra semana número uno. Por eso era lo importante de que ustedes supieran cuáles eran esas nueve industrias principales que correspondían a la categoría de servicios, porque es del lado que nos vamos a estar moviendo para esta materia del curso. Todo lo que tiene que ver con servicios estamos parados aquí, desde lo que podríamos llamar como híbrido, restaurantes de comida rápida, hasta pasarnos a lo que es consultoría y educación. ¿Ok? Vamos ahora a ver otro modelo. Este otro modelo, como les decía hace unos minutos o segundos, está basado, es más que el modelo de la tangibilidad y la integridad, intangibilidad es el modelo de manufacturado a puro. Como lo dice la palabra, es un poco que piensen en todo lo que lleva un proceso de manufactura para la entrega de ese producto, se convierte en un bien tangible. Y aquel producto que no está fundamentado, que no necesita tanto proceso de manufacturación, son aquellos productos que pasan a convertirse en productos puros y son los que llamamos servicios. Piensen en el esquema que vimos en la cápsula 2, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, como ven, aquí están divididos y sencillamente lo que estamos viendo es como un servicio manufacturado, un producto manufacturado, se puede dividir en manufacturado, semi-manufacturado, semi-puro y puro. Y, ¿qué queremos decir con esto? Vamos a pasar a cuatro ejemplos, donde estos ejemplos lo que tenemos es primero que ubicar en este esquema, ya no estamos pensando tanto en la tangibilidad e intangibilidad, como bien les dije hace un par de minutos, sino ahora nos estamos basando en el mayor uso de tecnología o en el menor uso de tecnología. Nos estamos basando en si hay más contacto humano o menos contacto humano. Como ven aquí, dice bajo contacto humano con el cliente o alto contacto humano con el cliente, que en el otro esquema la verdad es que lo tenemos de manera implícita. Yo lo que quiero es que ustedes tengan varias formas de distintos enfoques, como podemos pensar y ubicar nuestros productos, porque, pues bien, como lo dice su nombre, servicios te llevan mucho a pensar en la intangibilidad, pero esa intangibilidad, si ven, está muy de la mano del hecho de si es un producto netamente manufacturado, donde no hay cero contacto humano, donde pasas por las fábricas y su proceso de fabricación y ya luego llega al punto de venta. En cambio, en un servicio, como bien lo vemos aquí, está reflejado en este tema de si es semi-puro o si es puro y apoyado en un menor o mayor uso de la tecnología. Esto nos va a ayudar para esta nueva era donde tenemos tantas apps o donde hay tantos servicios o productos que están apoyados por el uso de los procesos de automatización. Vamos a identificar distintos servicios o distintos productos los cuales nos van a llevar a ver en qué lugar de estos puntos los podemos ubicar. Si ven esta imagen que ya salió, pues uno pensaría que en una mucama está haciendo un servicio de cuarto, entonces, ¿en qué estamos pensando? En lo que es el sector de hoteles. Es que hemos dicho del otro esquema, que era un producto que está del área de entretenimiento y efectivamente tiene más características de servicio. Por ende, lo ponemos no como puro, sino semi-puro, porque ya sabemos que hay cosas dentro de un servicio de hotelería que se pudiese definir como cosas que tú puedes tocar y medir de una manera más tangible y otras que podemos identificar como menos tangibles, ¿correcto? Entonces, de igual forma, cuando pensamos en una universidad, aquí, pues para dar una amplitud y no poner el logo del Ibero, les puse el logo del Enagua, pues sencillamente ¿en qué nos estamos focando? En un servicio puro. Si pensamos en un McDonald's, pues el cumple, ¿no? El punto de ser semi-manufacturado, o antes lo llamábamos híbrido. Y, pues el servicio de transportes, ¿no? Tiene que ver con, si piensan en DHL, pues efectivamente está igual. Y, ¿dónde creen ustedes que pudiésemos ubicar a Amazon? ¿Dónde está Amazon? Efectivamente, ellos nos prestan servicios a nosotros, pero si lo ubicamos en esta línea y nos vamos enfocando a el tema del mayor uso de la tecnología, efectivamente, Amazon, si lo que hiciéramos rodar, basando todo esto en, por supuesto, los elementos de calidad, lo que estamos diciendo es que un Amazon, si nos vamos al lecho de un mayor uso de tecnología, efectivamente, pudiésemos considerar que está del lado izquierdo. Pero no olvidemos que una empresa como Amazon, hoy día, la tendríamos que estar ubicando en que ella depende netamente del proceso de rapidez en su servicio. Ella depende de una manera significativa de su proceso de respuesta, de su entrega. Entonces, viene convirtiéndose en un servicio híbrido, apoyado de ese uso de tecnología que lo lleva a ser también un servicio manufacturado. ¿Ok? Entonces, quise tomar este extracto del libro, donde creo que, y considero que lo más importante para avanzar es que tengamos claro que, efectivamente, al añadir aspectos de servicios a un producto, esto hace que ese producto cambie, trascienda, como dice aquí, y se convierta, a raíz de la experiencia que lo lleve, a convertirse en un producto más o menos tangible. Me encanta, y lo voy a leer exactamente, esto es tomado de Hoffman and Baitenson, en el capítulo 3, y de la combinación también del 1, en el cual nos dice, por ejemplo, cuando se le fija el precio, como un commodity no elaborado, los granos de café valen poco, más de un dólar por libra. Cuando se procesan, empacan y venden en la tienda de abarrotes, por ejemplo, como un bien, el precio del café empieza a aumentar. Y ya pudiese ser que de estar, de un precio menor, pasa a estar entre 5 y 25 centavos una taza. Cuando esa misma taza se vende en un restaurante local, el café asume más aspectos de servicio. Efectivamente, pueden pensar en un capability, pueden pensar en un celito, pueden pensar en una marca que está muy posicionada en nuestra mente, que es Starbucks. ¿Qué pasa con ese café? Ya no es tanto el café. Ese café empieza a asumir más aspectos de servicio, como bien lo leemos aquí, y se vende a un precio de 1 o 2 dólares la taza. ¿Por qué? Porque ya tú estás, cuando veamos más adelante, veamos cómo un producto principal se complementa de otros servicios, a esos que nos estamos refiriendo. O cuando veíamos en nuestra semana primera, cómo un producto se pudiese vender y convertir más, por las características que tiene, en un servicio que agrega valor. Entonces, como dice, si nos vamos literalmente, sin embargo, el acto último de valor agregado, cuando esa misma taza de café se vende dentro de la experiencia de un restaurante, de 5 estrellas o dentro del entorno único de un Starbucks, el cliente paga con gusto de 4 a 5 dólares por taza. Empezamos en centavos, ya nos vamos por dólar. En este caso, todo el proceso de pedido, creación y consumo se convierte en una experiencia placentera, incluso teatral. Ya van a ver por qué hacen esta analogía de teatral. Por consiguiente, el valor económico, lo mismo que el grano de café, progresa de commodities a bienes, a servicios y a experiencias. En el ejemplo anterior del café, se transformó de un commodity no elaborado, con un valor aproximadamente de un dólar por libra, a 4 o 5 dólares por una taza. Un margen tan grande como un 5.000%. Me pareció excelente para que comprendamos a dónde queremos llegar. Esto es lo que queremos lograr al revisar Mercadotecnia de Servicios. Esa estrategia que vamos a ir diseñando va a llegar a poder ofrecer un diferenciador, un servicio tan diferente, que marque una diferenciación y que nos permita jugar desde con el precio hasta con esa experiencia que quiere ganar tu cliente. Entonces, básicamente, quiero pasar por estas características del servicio, dando por entendido que ustedes ya leyeron el capítulo 3 y solo voy a acotar, voy a ir dando un speech de manera general en los elementos que considero que tenían que haber resaltado de forma más importante a través de su lectura. Como por ejemplo, que les quede claro que la intangibilidad no solamente es que no pueden ser tocados, como dice este slide, sino efectivamente reconocer que los servicios son hechos, acciones, ideas o procesos y no objetos. ¿Y pueden ser vistos antes de consumirlos? No, el servicio es algo que no puede ser visto ni antes de consumirlo ni durante el proceso. El servicio lo vivimos durante todo el momento de la experiencia. No pueden ser recibidos ni pueden ser degustados. Otro elemento importante que quiero que tengan presente de la intangibilidad es que es difícil para los clientes evaluar la calidad, en especial antes de la compra o el consumo, efectivamente, como estamos diciendo, como un servicio lo recibes antes y durante, no es como un bien tangible que tú pruebas una bebida y ya tú directamente al probar esa bebida ya dices si te gusta, si es rica, si no te gustó el olor, el sabor. O sea, hay muchos atributos diferenciadores del mismo que te pueden llevar a la calidad. En cambio, para el cliente evaluar esa calidad dentro de esta característica de intangibilidad es mucho más difícil. Otra cosa que no quiero que olvidemos, aparte de que no se pueden almacenar ni patentar, la fijación de los precios, como lo vimos en la lectura, es mucho más difícil que en los bienes. Por ejemplo, no se puede tomar posesión de un servicio, se venden como una promesa y por ello, a la hora de comunicar, debemos ser muy específicos en las diferencias que queremos obtener. Solo que esto no es tan fácil como cuando tenemos un bien. ¿Qué pasa cuando hablábamos bien de la heterogeneidad? Sí, la heterogeneidad, si nos vamos al slide exactamente, habla de la variabilidad de cada servicio, no puede ser igual uno y otro. Yo quiero concluir y me apoyo en aquel esquema que vimos de los servicios y cómo la calidad dependía de todo el proceso de producción, tiene que ver con esto de la heterogeneidad. Lo más importante es recordar que los servicios están dados por personas y vividos por personas. Entonces, los seres humanos tienen estados de ánimo y estos estados de ánimo influyen en la entrega del servicio. Entonces, una estrategia que podríamos hacer para poder entregar un servicio de una mejor manera y apoyándonos en la calidad, si efectivamente debemos minimizar esos elementos de heterogeneidad. Hay que buscar más personalización de acuerdo a las expectativas que tenemos que ir investigando que tienen los clientes sobre nuestro servicio. Entonces, como vemos esto de la heterogeneidad o también llamada y conocida como variabilidad, una característica de los servicios, nos afecta la calidad porque efectivamente hay factores que no son controlables por el proceso de servicio o por los imprevistos que ocurran. Es muy distinto a un proceso de un bien. Otro punto importante, simultaneidad de la producción. Eso no viene siendo más que lo que es la inseparabilidad de nuestros productos. Como dice aquí, principalmente un servicio tiene naturaleza perecedera de la producción, no hay forma de almacenarlo. Cómo se va solicitando, se va produciendo. A eso nos referimos a la simultaneidad de la producción. Es un poco como en muchos servicios, es de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? Nos va a determinar qué tantos servicios vamos a ir entregando, ¿no? Y el consumo, así como se produce, se consume. Ese es un enfoque tradicional. Vamos a ver estos tres elementos, cómo los metemos dentro de las características principales que vimos en las cápsulas anteriores. Entonces, para ello, vamos a darle base. Específicamente, aquí tenemos las cuatro principales. Yo me quedé en heterogeneidad. Quiero continuar cerrando lo que era la inseparabilidad para mantener la misma línea que teníamos hace un rato en donde les voy hablando de manera general y el slide les puede servir como de apoyo, ¿ok? Efectivamente, ¿qué debemos resaltar de la inseparabilidad? Que quiero que les quede claro de esta característica. Aparte de lo que dice aquí el slide, que no se pueden separar al servicio de quien lo proporciona. Pues queda muy claro, efectivamente, qué pasa con un servicio que depende, ¿no? Tanto del empleado como del cliente, ¿no? Entonces, sin uno y sin otro, el servicio no se puede llevar a cabo. Los clientes participan en la producción del servicio y eso es básica, esta diferencia, y por eso se habla de inseparabilidad. E incluso algo que nos lleva a estar atentos a la hora de desarrollar nuestras estrategias, que va a ser el objetivo final de esta semana y el inicio de la siguiente, es que otros clientes pueden afectar los resultados del servicio, incluida la calidad y la satisfacción. Entonces, no solamente hablamos de coproducción del servicio, sino que incluso todas aquellas recomendaciones o aquellas experiencias es aquí, en esta misma sección de la característica de inseparabilidad que nos afecta. Y por eso, muchas veces, buscamos el tema de estándares, ¿no? De buscar estándares. ¿Qué otro punto es importante? Que recordemos que la producción masiva efectivamente puede ser difícil y por eso, cuando estábamos en el slide anterior, si volvemos rápidamente, este hablaba de cómo se va solicitando, se va produciendo y así como se produce, se consume. No es que no podemos hacer una gran producción en masa, ¿ok? Y por último, de las características, antes de pasar por un detalle, por slide, yo lo que quiero es, teniendo mi apoyo general, es que no dejemos a un lado, pues, la característica de parecedero. Básicamente, te dice, como lo pudiesen haber visto en slides anteriores, no se puede almacenar, los ingresos no obtenidos no se pueden recuperar. Piensen, los que sean muy visuales, en la imagen del avión. Creo que con esa imagen de el chico esperando o viendo cómo el avión se había ido, ¿no? Estamos claros en esto, no se pueden recuperar. En esta característica de parecedero. Así que, ¿qué tenemos que tener claro entonces con esta última característica sobre la ausencia de la propiedad o bien el hecho de que un servicio viene siendo perecedero? Uno, que definitivamente, en base a esto, puede ser difícil sincronizar la oferta y la demanda, como dijimos anteriormente, que los servicios no se pueden devolver. Otro punto importante, si quisiéramos hacer así como un checklist de aspectos para poder desarrollar nuestras estrategias, los servicios generalmente no se pueden revender. Entonces, el servicio no se puede revender una vez más. Es cuando tenemos que buscar estrategias que nos lleven a jugar con el hecho de la oferta y la demanda. Tenemos que buscar, si yo no puedo devolver un producto o no lo puedo revender, entonces, ¿qué puedo hacer con eso? ¿Qué riesgo tengo en el momento de ofrecer un servicio? ¿Qué tantos lineamientos tengo que establecer para no tener una pérdida? Si parto del punto que yo no lo puedo revender. Hay unos servicios, y volvemos a la pureza del mismo, más que otros, que te llevarían a una reventa o a una no reventa. Otro punto importante que tenemos que destacar con esto es que una acción que deben hacer casi todas las empresas de servicios es que otorgan garantías para dar una cierta, como diríamos, certitud de esto de cómo hacemos para sincronizar estos elementos. Hay un ejemplo que les invito a que vean de los carros Lexus de la Toyota que nos comenta en su libro. Ahí pueden ver no solamente el tema de qué pasa con las garantías, sino cómo un bien tangible con servicios se complementan y se integran y permiten diferenciarlo dentro del mercado. ¿Ok? Ya para ir cerrando, entonces, conclusión, la importancia de que entendamos estas características principalmente radica en que buscamos rediseñar, puede ser el proceso de recuperación de tu cliente, rediseñar los procesos de desarrollo de tu servicio, cómo tengo que yo a lo mejor capacitar a mis empleados para que en ese proceso de inseparabilidad de mi servicio con mi cliente, cada persona que trabaje allí y produzca ese contacto con mi cliente lo pueda hacer de la manera más hábil, con la mejor intención, buscando incluso homogenizar mi servicio. El tema del factor tiempo sí es clave en el proceso. Ya lo vimos en algunos de los puntos donde el tiempo puede marcar un cambio, no solamente por calidad, porque yo voy a hablar de mi servicio o del servicio que estoy recibiendo o ofreciendo de una mejor manera porque voy a mantener a mi cliente satisfecho, porque está incluso afectando el tiempo, tiene que ver con las filas, por las esperas en turnos, eso nos puede ayudar. Aparte de reconocer esas diferencias, esas características y el conjunto de estrategias que tenemos que diseñar para mejorar nuestro proceso de servicio, dentro de ese mismo punto referente al proceso de servicio, como tenemos que nosotros identificar quiénes participan en cada etapa del servicio, si conocemos si el usuario que está presente a la hora de participar en un servicio es más hacia el aspecto tangible que el intangible, nos permite ver en qué momento hay más cooperación cliente-empleado y en qué momento el servicio a lo mejor está más dirigido a lo que es la mente de nuestro cliente o bien cuando queremos identificar dónde el cliente tiene una menor participación. Y eso brevemente es lo que yo les quiero comentar en este slide. Muchos autores lo pueden, lo dividen como en categorías. Yo quiero que no nos enredemos en la parte teórica, sino que entendamos que de acuerdo al usuario que participe, usa, como lo dice el nombre, si es una persona que participa en ese proceso del servicio, miren esta imagen cuando hablamos de lo que es el corte de cabello, el uso de los transportes públicos, en este servicio directamente participa el cliente en la experiencia del corte, en dar los lineamientos de cómo desea que reciba ese servicio, qué cosas se quiere hacer, si se quiere hacer luces, si se quiere hacer corte del cabello o bien en el transporte, el uso del transporte público, pues puedes determinar la ruta a la cual quieres ir si vamos a hablar de un Uber o si hablamos de un transporte público como una combi o un autobús, lo que te limita el tiempo de uso del mismo, pero tú tomas la decisión de qué ruta vas a realizar, entonces hay una integración de ambas partes. Si nos vamos a un usuario intangible y pensamos específicamente en que estamos dirigidos a lo que es la mente, el servicio principalmente va dirigido a la mente del consumidor, tiene que ver con el intelecto, entonces la estrategia que debes desarrollar probablemente es ciertamente diferente a cuando estamos hablando de un servicio donde la persona juega un rol directo para las características que quieres desarrollar de ese servicio. Otro punto importante, otra forma de dividirlo, aparte de personas e intelecto, también se puede ver a nivel de animales y bienes o de activos intangibles. ¿A qué se refiere esto de animales y bienes? Pensando que el usuario es tangible, efectivamente, cuando haces uso de estos servicios que tenemos aquí interviene mucho menos el cliente y cuando pensamos en los activos intangibles como puede ser el uso de los despachos contables, de servicios de consultoría legales o jurídicos, estamos hablando, como dice aquí, que el apoyo para que este servicio sea por lo general está apoyado en las informaciones, el uso de la tecnología, de programas, de inteligencia, los cuales hacen que el proceso de entrega de tu servicio cambie de acuerdo al tipo de usuario. Eso es lo que yo quiero decir con este slide. ¿Vale? Entonces vemos cómo el proceso, cómo las características y los elementos que identificamos nos influyen en esa experiencia del servicio y en ese desarrollo de estrategia que tenemos que realizar. Entonces, ahora si queremos concluir, pues pudiésemos decir que estamos ok con las industrias, ya identificamos a cuáles son las industrias en que nos vamos a estar enfocando principalmente si estuviésemos en una materia, en esta materia presencial, como el control es mayor al tenerlo físicamente, probablemente podrían estar pensando en qué servicios es el que van a desarrollar y tienen que identificar a la industria a la que van a participar. Aquí van a su actividad es mucho más fácil porque ya tenemos dos marcas las cuales pues son reconocidas, son marcas que probablemente ya han visto en otras materias. Entonces, ya está mucho más claro este tema de las industrias y su importancia en el sector, pero igualito para sus trabajos en lo que están desarrollando es necesario que al hablar de marketing de servicios a eso nos referimos. Otro punto con el que cerramos el día de hoy, si hacemos una palomita, los servicios pueden diferenciarse de los bienes por su proceso de manufacturación, de qué tan tangibles son o no, de si su tangibilidad es pura o no, de si hablamos de servicios manufacturados, semi-manufacturados o si hablamos de servicios semi-puros o híbridos. Aquí es donde se puntualiza el hecho de que están acompañados de algún servicio adicional cuando hablamos de servicios puros, semi-puros, perdón, y puros es que netamente estamos hablando de un servicio intangible como son las mismas clases donde cada quien puede percibir el servicio de manera diferente. Entonces, el riesgo y el reto, diríamos, principalmente, es de la persona que ofrece ese servicio de tratar de ir poco a poco estandarizando algunas cosas para que ese conjunto de clientes que están allí puedan vivir una experiencia más o menos homogénea. ¿Ok? Entonces, vamos a dar paso a la actividad de cierre de esta semana número 2, la cual, como vieron, pues sí, efectivamente, hubo muchos puntos teóricos o de reflexión importantes donde debieron haber leído para que esto se pueda cerrar y ahora lo puedan mostrar en su evidencia. La evidencia que tenemos para el día de hoy es la ficha técnica en la cual pues van a ver que tienen su folder donde está el documento y el proyecto y en mi misma semana de hoy pues háganle clic a la actividad de ficha técnica. Ahora, un rapidito trato de pasar para allá, pero van a ver que las instrucciones están dadas allí en las cuales tienen que desarrollar estos cuatro puntos que están que están allí. ¿Ok? Entonces, vamos a dar paso rápidamente a su semana 2 donde aquí tienen las instrucciones y deben desarrollar del punto 1 al 4. Aquí ya van a ver cómo automáticamente estamos empezando con nuestro control de evaluaciones. Algunas de estas actividades van a ser evaluación continua. van a sumar, es decir, a lo que conocerían en su materia presencial como tareas y evidencias y a su vez esto va a ser integrado en su trabajo del curso el cual en su fase inicial se llama ficha técnica y va a ser desarrollar del punto 1 al 10 a lo largo de las semanas 1, 2, 3, 4, 5 y hasta las 6 en donde vamos a integrar de manera grupal este proyecto y el mismo como lo hemos dicho lo van a presentar y a partir de entonces ya van a ser entregas también grupales y unificadas ya no solamente a una tarea de la ficha técnica ¿ok? Entonces los dejo y nos vemos la siguiente semana espero sus actividades no lo dejen para el final recuérdense que si no después se les van acumulando y tampoco las puedo recibir ¿ok? Entonces hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Gracias!